Por ejemplo, o en España, un saludo al pueblo español, tenemos gran admiración y cariño por el pueblo español. Un saludo a todo el pueblo de España, como nos atacan. Y Rajoy, camarada Rajoy, camarada Rajoy no se da cuenta que él es su propio enemigo. No soy yo, Rajoy, mi hijo, déjate de eso, deja quieta Venezuela, Rajoy. No es Maduro, no es Chávez. ¿Por qué nos tiene tanto miedo, Rajoy? ¿No tiene terror? Por algo será, ¿verdad? ¿Por qué nos tiene terror, Rajoy? Yo no soy el que ha ido a desahuciar o a sacar de su vivienda 500 mil españoles. Es usted, Rajoy, no soy yo. Yo le he dado vivienda con nuestro comandante Chávez. A 700 mil venezolanos. Y más. Y vamos hasta un millón. Porque ya arrancó en España la campaña electoral para la presidencia. Y lo primero que está haciendo la derecha es atacarnos a nosotros. Otra vez, el mismo formato. Si utilizan el mismo formato, van a tener el mismo resultado. Rajoy, piénsalo bien. El que se mete con Venezuela, con la revolución de Bolívar y Chávez, se seca. Queda sequito, mira, tirado así. Le llega el otoño. Igualmente, por ejemplo, en este acoso permanente, se combina la derecha internacional. ¿Quieren intervenir Venezuela? Y la oposición venezolana dice que no, que no la quieren intervenir. ¿Pero es que lo practican todos los días? ¿Quieren intervenir Venezuela? No lo han logrado ni lo lograrán. Pero ellos pretenden... Camarada, bienvindo. Ellos pretenden que Venezuela y nuestra justicia, y nuestra vida política, social, económica, se someta a los dictados de la declaración de un expresidente por allá, de un expresidente por acá, de una figurilla por aquí, de una figurilla por allá. Imagínense un país que someta a su actuación soberana, a lo que opine o no opine, un expresidente, por lo general, expresidentes muy desprestigiados, que no los quiere nadie en su país, y se vienen a echar varillas a Venezuela. Pues, un club de vagos que tienen ellos. Entonces se vienen aquí a molestar. Un país acosado, que estamos en una batalla y nos tenemos que defender. Nos tenemos que defender. Hoy yo conocí, en la mañana, Agencia F. La Agencia F, ustedes saben, es una agencia española. Y está puesta al servicio de la campaña sucia contra Venezuela. Es una campaña brutal. Miren, nos atacan, no solamente los derechos humanos, como dice Reynaldo. Esa campaña ya es vieja, tiene 16 años. Tiene la misma edad en la revolución. Ahora atacan la moneda, todos los días, la Agencia F. Le da validez, a unos bandidos, que desde Miami, pretenden dictarle las normas a la economía venezolana. Eso no pasa en ningún país del mundo. En ningún país de ustedes pasa esto. Tengan la seguridad. Que un agente desde Miami, con la ayuda de la Agencia F, de las televisoras como CNN, y de los medios de comunicación de la burguesía nacional, le impongan a un país, porque sí, el cambio de su moneda. Que no tiene nada que ver con la economía de Venezuela. Nada. Como parte de una estrategia de guerra, monetaria, financiera, económica. Y es una guerra que tiene un centro. La mente. Es una guerra que al final, es una guerra psicológica, es vencer a un pueblo que ha combatido y ha tenido capacidad para superar los obstáculos en todos los terrenos de la vida. Estamos siendo sometidos a un ataque permanente. Yo esta mañana me levanté... Te he.